¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! Fue un partido muy divertido, creo que para el público también y sobre todo una victoria importante para nuestra plenificación. Bueno, en el caso de Estados Unidos, un rival, ¿verdad? Entiendes que es difícil del torneo y ganarlo de manera fácil. Bueno, no diría que es de manera fácil, creo que nosotros jugamos muy bien, es un rival muy fuerte yo pienso, así que nada, creo que tuvimos un buen juego de conjunto y cada quien cumplió con su trabajo y eso fue muy importante para el equipo. ¿Qué pasa en el último set que Estados Unidos con una ventaja consideramos? Bueno, como te dije, tenemos un rival del otro lado que sabe jugar muy bien, hay que siempre respetar ese equipo, así que creo que lo importante fue que supimos superar los errores y salir adelante. Nadine, que iniciaron este torneo, ¿se imaginaban ustedes no haber perdido un solo set luego de cinco enfrentamientos? Bueno, sí, debo decir que lo teníamos como meta, creo que este torneo es parte de nuestra preparación al mundial, así que lo hemos tomado como una medición para ver cómo va nuestro progreso, incluso para poner a algunas chicas jóvenes a jugar aquí en casa, así que creo que estamos cumpliendo con la meta. ¿Preparado mañana para Cuba? Claro que sí, ya el partido de hoy acabó, la emoción dura poco, así que ahora toca concentrarnos para el partido de mañana de una vez. ¿Qué pasa? Gracias. ¡Gracias!